Hola que tal, buen día, espero que se encuentren muy bien Me presento, mi nombre es Martín Ya te había tiempo que no subía un video relacionado a los mini sistemas que un servidor vende O los mini software multinivel en Excel Debo comentar algo muy importante, no los había subido porque me estaba atendiendo clientes Y mejorando dichos sistemas En este caso si considero que es importante compartírselos Es un sistema nuevo que acabo de implementar, validado Y muy interesante a analizar Es un sistema binario que también se puede manejar Como un sistema binario híbrido progresivo con 6 frontales O sea, se pueden dar cuenta Y les voy a explicar el funcionamiento Maneja 6 niveles, los cuales también podemos ver en esta gráfica Que se va a estar comportando, dependiendo de lo que se registre de información Se va a ver en la gráfica los porcentajes que van acumulándose También otro detalle muy importante Cuando no tenga información o cuando no se agrega información se va a ver en rojo Cuando se agrega información se va a ver en color verde Eso es para que nosotros visualmente identifiquemos que lugares ya están registrados Y en la parte principal pues agrega el nombre del que controla la estructura Lo aumente ahorita o lo puse de zoom Para que se pueda ver el alcance que tiene Pero lo recomendable es de que lo aumentes Para poder ver todos los detalles, todos los valores Y las posiciones que correspondan en diferentes lugares O sea, eso es muy importante tomar en cuenta Lo tengo en 6 niveles y si se dan cuenta Los 6 niveles ya abarcan y sobrepasan el alcance que tiene Para mostrarnos de manera horizontal Se puede ampliar más niveles Pero ya va a ser de forma vertical El séptimo nivel va a ser así Así, hacia abajo Entonces sería como colocando posiciones De una manera organizada Se pueden ampliar más lugares De igual manera los frontales se puede hacer Considero que es un sistema muy bueno Muy organizado con respecto a los espacios Y se puede modificar las columnas A hacer más amplias, más pequeñas Dependiendo del gusto del que va a manipular dicho sistema Es para registro de información Yo les comento mucho a los clientes Este nicho de mercado son para aquellas personas Que no cuentan con recursos capital Para costearse un software multinivel Porque son caros O una página multinivel Porque también es cara Al inicio puede ser que se les complique El adquirir ese tipo de herramientas Esta herramienta te va a servir para registrar información Para llevar un control más manual Para tenerlo Es mejor que tenerlo en el papel En el cuaderno Y todo ese tipo de detalles Pero yo también un servidor les dice Esta herramienta te va a servir para el inicio Ya a futuro cuando puedas conseguir Financiamiento O que tengas ya capital Muda tu sistema Tus herramientas A mejorarlas A una página web multinivel O a un software multinivel Que ya abarque muchísimas más herramientas Entonces bajo ese concepto Quiero que vean estos sistemas Tiene la característica de registrar información Como sistemas multiniveles Para manejo de un capturista A una persona que se encargue de mostrar información Pero es el comienzo Muy bien Entonces este sistema Se me hace muy interesante Muy atractivo Porque les voy a explicar la manera De cómo trabajarlo Voy a aumentar el tamaño Y van a darse cuenta De que hay diferentes lugares Y aparecen indicadores De un botón verde Cuando está activado Y un botón amarillo Cuando no hay nadie registrado Esto de los botones Se puede aumentar el tamaño Si quieren Un ejemplo aquí Le aumento el tamaño Solamente amplio Y es lo que les comento Es más interesante Porque lo pueden ajustar A lo que ustedes necesiten Un ejemplo aquí Copio formato Y me hago aquí Y también Me voy para acá También lo copio El formato Y también para acá Esto lo puedan hacer ustedes Con gusto En todos los lugares Que ustedes quieran hacer notar Entonces yo lo dejo De esta manera Preestablecida Pero pueden aumentarles El tamaño Y el lugar Pues se hace un poquito Más amplio La parte de la De la fila Pero no afecta En lo más mínimo Aquí se pueden dar cuenta Que ya nivel Un poquito más amplio Se pueden dar cuenta Que el primer nivel Ya está registrado Segundo nivel ya Tercer nivel Van el 63% Cuarto nivel ninguno Quinto nivel nada Y sexto nivel Todo tiene que llevar De la mano Con números Todo lo maneja Con numeraciones El 1 es este lugar El 2 Este lugar Y así sucesivamente Hasta llegar a la última posición Que sería el número 62 No, 62 no En este caso Aquí lo tenía registrado Ah, 94 Esto me faltó 95 Que bueno Que mencioné esta parte 96 97 98 99 Decía que me faltaba algo 100 101 102 103 104 No se preocupen Ya está programado 105 106 107 108 109 110 111 No, 111 Perdón A ver Quítame Ahí está Bueno El 111 Otro detalle muy importante No agregué Las flechitas Hacia un ejemplo Está bien la organización Yo recomiendo que si quede No le agregué una flechita Hacia abajo Para que lo indique Es muy obvio Que la posición Donde termina Es donde Donde está el lugar O sea Si se dan cuenta Estas rayitas Solamente se encuentran así Y no se encuentran abajito Ustedes la pueden agregar Considero que ya es Es buena manera así Lo proyecta Porque al momento de mover columnas No afecta en lo más mínimo El posicionamiento Se me hace muy fácil De entender Y me enfoque principalmente A que sea minimalista Que sea fácil de entender Y que menos Menos laborioso 120 121 122 123 124 125 Y 126 Muy bien Estos lugares son los que maneja Ahí va un detalle muy importante En este caso Si se dan cuenta Esto No lo tienen que eliminar Nada Estas dos columnas No las tienen que eliminar Una es el posicionamiento Y otra es el nombre Donde está registrado Voy a tomar Y voy a tomar Toda la información Y la voy a borrar En este momento Se pueden dar cuenta Que al momento de haber hecho esto Automáticamente Me marca todo en cero Está limpia el documento Lo aumentamos El zoom O sea Ampliamos Para que se pueda ver Que todo está limpio Está en blanco Muy bien Entonces Vamos a empezar A registrar la información Para esto Es muy importante Se puede registrar De forma ¿Cómo se puede decir? Manual Aquí un ejemplo Juan Agregamos Se pueden dar cuenta Que ya empezó La gráfica A modificarse Juan y Pedro Son mis dos invitados De Martín Se pueden dar cuenta Que ya se llenó Y así me puedo ir Registrando Pero Si queremos Un registro más amplio Es muy importante En este caso Así tenemos el sistema Presionar Control L Porque al momento De presionar Control L Nos aparece El formulario de registro Que siempre es importante Tener en cuenta Que siempre tenemos Que marcar aquí En fecha de ingreso En color azul Siempre tiene que estar En color azul Agregamos aquí La divisa Que nosotros queremos En este caso Solamente por prueba 100 dólares Así nada más Posición Le pongo el número 1 Agrego aquí Patrocinador Martín Martín invitó Integrante Juan Vamos a ponerle Y aquí Agregamos celular Y otro tipo de detalles Podemos agregarlo O podemos quitarlo En este caso Así lo podemos dejar O también podemos Modificar todos Estos apartados Lo que no recomiendo Que modifiques Son fecha de ingreso Y integrante Nada más Los demás Los pueden modificar Y les voy a explicar Donde Aquí viene Correo electrónico Donar a Y número de cuenta Todo esto Banco Y datos 4 Y datos 5 Le vamos a registrar Aunque no tenemos Todos los demás espacios En blanco Pero se pueden dar cuenta Que en la hoja Base de datos O BD Aquí me agregó La información De patrocinador Martín Integrante Juan Celular Correo electrónico Lo deje en blanco Donar a Deje en blanco La divisa 100 Banco Y todo ese tipo de detalles Todo esto Si ustedes lo modifican Se va a modificar En el sistema Le voy a poner aquí En vez de donar Le puedo poner Marca 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 Profesional Así Marca Profe Muy bien Entonces al momento De hacer esto Nos daremos cuenta Que Si le doy aquí Nuevamente Control L Se pueden dar cuenta Que aquí Se modificó Marca Profe Entonces los encabezados Se pueden modificar Nuevamente Voy a agregar Otra persona Voy a ponerla En el posición Uno Me dice Ya Dato ya está registrado Puedo registrar en el uno Pero puedo registrar en el dos Ahí voy a poner a Juan No Patrocinador Martín Integrante Juan Juan Perfecto Celular Agregamos información Correo electrónico Y agregamos más datos A ver Gmail Así nada más Para que no abarque Tanto marca Ahí hubiera puesto Profesión Mejor Ingeniero Ingeniero Ahorita lo modificamos De igual manera Ingeniero Número de cuenta Número de cuenta Cual banco maneja B B V Así Y dato 4 Dato 5 Pues le dejamos así El cantidad 100 También Le damos registrar Capturamos la información Y la podemos ver Que también Ya tenemos El registro En la base de datos Aquí me equivoqué Pues aquí agregue un Juan Y aquí otro Juan Entonces aquí voy a cambiarlo A Pedro Y para poder hacer esta modificación Solamente lo modificamos de aquí Yo sé que esto no va a ocurrir tan seguido Porque a mí Pues lo repetí Y aquí Nada más le ponemos Pedro En la posición número 2 Y queda igual así Juan Pedro Ya aquí podemos ver Que está Juan registrado Y también en el otro lugar Pedro está registrado Entonces Aquí el nivel 1 Ya se completó En este caso El sistema También ya lo registró Y en marca profe Vamos a poner aquí Profesión Ahora sí Ya lo va a marcar el sistema Y de esta manera Lo va a estar registrando Un ejemplo Vamos a registrar ahora Un dato Imaginemos Que se va a registrar Hasta el último El 127 Que fue el que A ver Fue el dato Que ya me permitió Entrar a A 126 Ah perdón 126 Un ejemplo Vamos a registrar El dato 126 En este caso Permítanme 126 Entonces aquí 126 Puedo agregar información Se pueden dar cuenta Que me marca Aquí en el lugar Y aquí agrego datos Agrego patrocinador No sé quién sea Pero voy a agregar aquí A Luis Solamente Yo sé que lo estoy haciendo Para que puedan ver Que también los sistemas De abajo Los está Los puede registrar Entonces vamos a registrar Capturamos la información Me marca los datos Me entrega Esto Y en base de datos En sistema Vamos a la parte de arriba Y podemos darnos cuenta Que En el nivel 6 Ya se marca un 2% ¿Por qué 2%? Porque Ya hay alguien registrado Con el nombre de Luis Aquí en la parte de abajo Se puede ver En el color verde Que ya se estuvo Alguien registrado Ahora bien En el nivel 5 Vamos a ver En el nivel 5 Alguien en el 31 Vamos a ver Control L Vamos a poner nuevamente Número 31 En este caso Sí Número 31 Para que sea el nivel 5 Entonces aquí Selecciono la información Agrego divisas Nuevamente 100 Vamos a poner todos Aquí patrocinador No pongo nadie Y a poner a Paloma Vamos a poner todos Un registro En cada nivel Para que se vea El comportamiento del sistema Y en sistema Podemos darnos cuenta Que en el nivel 5 Marca el 3% ¿Por qué? Porque ya se agregó a Paloma Entonces vamos al siguiente Al nivel número 4 Que sería el 15 Del 15 en adelante Entonces Voy a agregar 17 Vamos a ver 100 nuevamente A fecha Siempre en color azul El del 17 17 Agregamos aquí Y patrocinador No sé No lo voy a agregar Porque no lo estoy haciendo De manera ordenada Pero para ver Paola Para ver Cómo funciona el sistema Le damos a registrar Capturamos la información En la base de datos El sistema Y también podemos darnos cuenta Que aquí ya se registró Paola Entonces podemos ver Que el nivel 4 Ya marca 2 Un ejemplo aquí Nivel 4 Perdón Tenemos nivel 6 registrado Nivel 5 Nivel 4 Ya está Falta nivel 3 Nivel 2 Solamente nos faltan Dos niveles Entonces Vamos al 9 Vamos a agregar El número 9 Posición Aquí El 100 Número 9 Aquí vamos a agregarlo Aceptar El patrocinador No sé Agregamos a alguien más Y Alejandra Alejandra Vamos a regresar aquí Registramos Capturamos la información Nos entrega la base de datos En el sistema Podemos ver que aquí Alejandra ya se registró Entonces aquí Ahora faltaría solamente Ah Nivel 3 Nos marca que ya se registró Alguien Y que vamos al 13% En el último Sería el nivel número 2 Vamos a poner el número 3 Un ejemplo En la posición número 3 Control L Nuevamente agregamos 100 Siempre recuerden Esto de la fecha Siempre que esto Tiene que estar en azul Para registrar la fecha Del día de hoy El ¿Cuál le dije? El número 3 Perfecto Y aquí agregamos Michael Michael Por así decirlo Nada más Y aquí sí podemos poner Patrocinador Porque Michael Es patrocinado por Juan Aquí sí hay un registro Entonces aquí ponemos Juan Patrocinado por Michael Fue patrocinado por Juan Agregamos toda la información Registramos Y aquí Se puede Me lo entrega En la base de datos Entonces en este caso Se puede dar cuenta Que nos marca 25% Nivel 2 13% Nivel 3 Y así sucesivamente Y se marca en azul Todo lo que ya se registró Entonces de esta manera Les puede servir bastante Un sistema De registro de información Para capturar información Y otro detalle La base de datos Tiene este panel De una escala de tiempo ¿Qué significa la escala de tiempo? Que dependiendo del día Que se registró Al día siguiente Es un pequeño contador Que se va a marcar En color rojo Cómo va avanzando Esto solamente Para ver las proyecciones En tiempos De avance De sus equipos El capturista Va a ver Cuánto está avanzando Cada persona Un ejemplo como aquí Juan XD O Kiko Podemos darnos cuenta Que en la escala De los primeros 11 días Él Ya está 1, 2, 3, 4, 5 Ya lleva 5 días Desde que se dio de alta Y esos son indicadores Muy importantes A tomar en cuenta Los puse a 110 días Entonces Yo les comento Prácticamente es todo El sistema Está muy bien La verdad Tengo meses desarrollándolo Es una manera Muy fácil de usar Yo consigo que en un día Lo aprendan a utilizar Y si quisieran Puede ocurrir Que Oye Martín Quiero más estructuras Ah está muy bien Si quieren más estructuras Yo lo que recomiendo Es Borrar toda la información Un ejemplo aquí Dejarlo limpio Completamente Seleccionar esta partecita Que está entre la columna Y entre la fila Para que seleccione Prácticamente todo Y abrir una nueva Una nueva hoja Y aquí le pongo No sé Sistema de Pedro O de alguien más Y aquí Le doy Control V Me copia toda la información Solamente Lo único que tengo que hacer Es quitar La parte Me doy a la pestaña de vista Y le quito líneas de cuadrícula Y ya tengo dos sistemas Para trabajar Y así lo puedo hacer Con varias Varias hojas Se me hace muy práctico El sistema Considero que es bueno Considero que Les puede servir muchísimo Cualquier duda Precios Soporte Casoría Les voy a dejar El whatsapp Les comento Considero que No creo que Encuentren un sistema Así De De Eficiente Allá afuera Porque Ya tengo un servidor Desarrollándolo Tiempo Esto te va a ayudar Para el comienzo De tu De tu organización De tu proyecto De tu empresa Para el registro De información Entonces Bajo ese nicho De mercado Se enfoca Y cualquier duda Que tengan Con gusto Me comentan Y estamos en comunicación ¿Sable? Cuídense Saludos Nos vemos Bye Bye